Lo que más me ha gustado es que se han desarrollado las diferentes danzas. Por fuera el reggaetón, todo ha sido danza, nacionalistas, danzas de otras culturas. Algo diferente a lo que se maneja en todos los artes. Todo chévere, muy lindo, muy lindo todo. El encendido de los años fue más que todo muy emblemático. Y la parte de las niñas cuando cantaron en Venezuela es espectacular. Que eso fue uno de los actos que más me convivieron. Porque ellas pidieron la canción, la sintieron y lo dejaron sentir a todos los que estábamos ahí presentados. Porque más de uno estábamos ahí que agarraron un poquito. Pero bien chévere.